El Pueblo para el Pueblo Sí, sí, este es el ritmo que le gusta a la gente Y en Ecuador todos están pendientes De sonidera que lo que era reggaetón De la Ciudad de México le meto al cumbiatón Sí, por ahí viene bailando mi cumbia Que retumba bien dura y no zumba Y a mi morena como le gusta el guapango El ambiente guapunear con el sonidero Pancho Y hay que no baile que se vaya para afuera Directamente desde Martín Carrera Ahora viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Ahora viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Para la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Para la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Y esto es de la Gustavo Amatero Va mi longa, mi longa Va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Para la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Y este es un saludo Desde México Hasta Ecuador Oye Morena vamos al bailongo mami que esto si tiene sabor Y hace calor en la pista Me cega tu cintura pa' mis ojos que yo a ti te quiero ver Que te muevas frente a mi vista Dale y no pare ni no Yo se que te gusta esto Que se prenda mi ritmo y olvide el sismo Que el mundo no se va a acabar Dale y no pare ni no Yo se que te gusta esto Que se prenda mi ritmo y olvide el sismo Que el mundo no se va a acabar Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú bailando, bailando por aquí, por allá Yo se prenda mi nanaco por aquí, por allá El del ritmo soy yo, la R por R-M-H Baila, baila, loquita, baila, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila, aprovecha que de esta no hay otra más Y se prende un anaco por aquí, por allá Y se prende un anaco por aquí, por allá Desde la cabina musical, la R-Boy, R-A-L-D-Y Y un saludo para el domo, de Eduardo Molina Que nunca faltan al bailongo La Pachula Chiapas Baila morena, baila morena, mi ritmo Baila, baila, loquita, baila, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila, aprovecha que de esta no hay otra más Yo siempre ando bailando por aquí, por allá Yo siempre ando bailando por aquí, por allá Para todos los poblanos, en la Unión Americana Raúl Morales, desde las torres de Ecuador Si quieres, baila, 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 mi ritmo que te gusta Baila, baila, mi ritmo que te gusta Si quieres, baila, 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 mi ritmo que te gusta ¡Suscríbete al canal!